Y vamos por un sueño Leyenda de la sierra Y sigue y sigue La mata dando Decidí una vez alejarme del nido Donde había vivido, donde había crecido Ya estaba cansado de tanta pobreza De ver a mi gente vivir de promesas Les dije a mis viejos, me voy por un tiempo Me destrozó el alma a ver cuánto lloraban Al mirar que su hijo, al mirar que su sangre Los dejaba solos, los abandonaba Me sentí morir, me destrozaba el alma Dejar a los ríos, dejar a mi patria Tomé mi maleta cargada de sueños En ella me traje recuerdos muy bellos El destino me apuntaba rumbo al norte Y dejar el rancho donde me hice hombre Deje a mis amigos, mis padres y hermanos Crucé la frontera y hoy me encuentro aquí Trabajando duro pa' alcanzar un sueño Sueño que mi patria no puede vivir Y va para toda mi gente En los Estados Unidos A los que trabajan en el campo En la construcción Pura raza jaladora Y viva México ¡Ánimo! Hoy me encuentro aquí en estas tierras En las tierras lejanas Saliendo adelante, trabajando fuerte Pero como extraño a mi México lindo Pues aquí me tratan como a un delincuente Por ser ilegal y por tener grabado Un águila real y un nopal en la frente Pero un día miré y estaré con los míos Y me olvidaré del sueño americano Y realizaré el sueño más anhelado De pisar de nuevo suelo mexicano Volveré a mi patria, volveré a mi tierra A ese rancho viejo donde yo crecí A esa tierra azteca que yo quiero tanto Y donde algún día yo quiero morir Voy a dejar de llamarte Para ver si me extrañas Quiero ver si en tu alma Existen las mismas ganas Si sientes amor Al escuchar mi voz O si soy solo un juego de tu corazón Voy a enfrentarme a este miedo Voy a apostarle al amor Ya que en la vida sin riesgo No tienes amor Por una parte te pierdo Por la otra soy ganador Pero debo saber si me amas Ay como yo Te amo, te amo, te amo Me tienes bien pegado del teléfono Te amo, te amo, te amo Y espero una llamada de tu corazón Voy a dejar de llamarte Para ver si me extrañas Quiero ver si en tu alma Existen las mismas ganas Si sientes amor Al escuchar mi voz O si soy solo un juego de tu corazón Voy a enfrentarme a este miedo Voy a apostarle al amor Voy a apostarle al amor Ya que en la vida sin riesgos No tiene sabor Por una parte te pierdo Por la otra soy ganador Pero debo saber Si me amas Ay como yo Te amo, te amo, te amo Me tienes bien pegado del teléfono Te amo, te amo, te amo Y espero una llamada de tu corazón Con esto saludamos Con esto saludamos Allá el Copacheco Allá el de Tlalpan Saluditos Voy a enfrentarme a este miedo Voy a apostarle al amor Ya que en la vida sin riesgos No tiene sabor Por una parte te pierdo Por la otra soy ganador Pero debo saber Si me amas Ay como yo Te amo, te amo, te amo Y espero una llamada de tu corazón Te amo, te amo, te amo Me tienes bien pegado del teléfono Te amo, te amo, me tienes bien pegado del teléfono Te amo, te amo, te amo Y espero una llamada de tu corazón Yo sé que tú también me extrañas Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Allá, para los corazones enamorados Alá, para los corazones enamorados Leyenda de la sierra Sigue y sigue Mamá está dando Déjame quererte, quiero amarte como nadie te amo Quiero tenerte en mis brazos y cuidarte siempre, siempre, siempre Déjame tomarte de la mano, quiero caminar contigo y contarte de mis sueños Y que vivas en ellos siempre, siempre No tengo otra cosa que te pueda dar que mi vida Y un mundo lleno de fantasías, lleno de aventuras y de cosas bonitas Solo quédeme, quédeme, quédeme Y te daré mi corazón sin medida Solo quédeme, quédeme, quédeme Te curaré y me curarán las heridas Solo quédeme, quédeme, quédeme Y te daré mi corazón sin medida Solo quédeme, quédeme, quédeme Te curaré y me curarán las heridas Si me quieres te prometo estaré toda la vida contigo Y esto es para ti Bonita Y recuédame siempre, siempre, siempre Déjame quererte, quiero amarte como nadie te amo Quiero tenerte en mis brazos y cuidarte siempre, siempre, siempre Déjame tomarte de la mano No quiero caminar contigo y contarte de mis sueños Y que vivas en ellos siempre, siempre No tengo otra cosa que te pueda dar que mi vida Y un mundo lleno de fantasías, lleno de aventuras y de cosas bonitas Solo quédeme, quédeme, quédeme Y te daré mi corazón sin medida Solo quédeme, quédeme, quédeme Te curaré y me curará las heridas Solo quédeme, quédeme, quédeme Y te daré mi corazón sin medida Solo quédeme, quédeme, quédeme Te curaré, me curará las heridas Si me quieres te prometo estaré toda la vida contigo Solo quédeme, quédeme, quédeme Y te daré mi corazón sin medidas Solo quédeme, quédeme, quédeme Te curaré, me curará las heridas Solo quédeme, quédeme, quédeme Y te daré mi corazón sin medidas Solo quédeme, quédeme, quédeme Te curaré, me curará las heridas Si me quieres te prometo estaré toda la vida contigo Con mucho cariño, allá para la raza que está en la unión americana Échale chel, allá para don Ángel López y Álvaro Ánimo Hay un estado muy bravo, al que nunca le he cantado Sus hembras son muy hermosas, sus hombres muy respetados Así comienza el corrido, para mis compás de Hidalgo No hay duda que en la Huasteca, también hay raza pesada Por allá en la Sierra Gorda, tengo algunos camaradas Que no miden el peligro, y no se asustan de nada Pachuca es la bella y rosa, es la mera capital Parece que no hacen ruido, pues todo se ve normal Pero cuando sofre el viento, las cosas se ponen mal Y esto es Leyenda de la Sierra Y sigue y sigue, la mata dando Ciudades y rancherías, de aquel estado de Hidalgo Algunas se ven tranquilas, eso no voy a negarlo Pero sus hombres responden, cuando van a molestarlos En el estado de Hidalgo, puro compa bien perrón Si tu amistad les ofreces, que la dan de corazón Pero como todo el mundo, no toleran la traición Hay dalgenses mañosos, ahí les va su saludo Súbanle más al exterior, cuando escuchen su corrido Y que retumben su tierra, en los Estados Unidos Y nuevamente con ustedes, Leyenda de la Sierra Tuve la culpa, dile que ni en cuenta en la vida te hacía Culpa del destino, la casualidad, nos juntó aquel día Pero llegó a la cita que le regalaste, como tantas veces Y que te enamoraste de mi aquella tarde, eso no le parece Cuando tuve la culpa, tu me preguntaste, solamente en la hora Son las seis con catorce, contesté sonriéndole a aquella señora Y desde aquel instante, tu fuiste la dueña de toda mi vida Y ahora ya es muy tarde, quiere que te dejes o ni me lo pida Porque sin ti mi vida ya no es nada, es como un mar sin agua El cielo sin estrellas, tú le pones el gusto Es como ser el vino y yo ser la botella Porque sin ti mi paso es inseguro Y no tendría sentido seguir caminando Y si a él no le parece, y si a él no le parece Pues no importa poco, yo te sigo amando No necesito flores para conquistarte, menos el dinero Yo te gané a la buena con un par de besos tiernos y sinceros Porque sin tu permiso yo acerco hasta el fondo y no te disgustaron Y para su desgracia si pensaron los dos, nos enamoramos Porque sin ti mi vida ya no es nada, es como un mar sin agua Un cielo sin estrellas, tú le pones el gusto Es como ser el vino y yo ser la botella Porque sin ti mi paz es inseguro Y no tendría sentido seguir caminando Y si a él no le parece, y si a él no le parece Pues no importa poco, yo te sigo amando Música Yo quiero que sepas que te amo Como la primera vez Y aunque voy a estar de ti muy lejos Siempre te amaré Siento que los días son eternos Al no poderte ver Siento que me ha hecho tanta falta Tu cuerpo de mujer Y si ves llorando un día tu corazón Piensa que yo volveré Y si ves que ya no pude regresar Piensa que siempre te amaré Siempre te amaré Música La reña blanca de la carretera Mi cabello siempre gris Pues cuando llueve tanto te deseo Y no te tengo aquí Música Música Cuando voy camino a tu destino Cuando voy camino a tu destino Me siento muy feliz Solo imaginar que ahí me esperas Al flor dormida y Música Siempre te amaré Música Y si ves llorando un día tu corazón Piensa que yo volveré Y si ves que ya no pude regresar Piensa que siempre te amaré Música Siempre te amaré Música Ahí para Eliseo Garay Hernández Hasta la hacienda de Caguazas Música 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 Con solo tocarte las manos siento Esa vibra que identifica Al amor Al amor Me transportas a otro mundo Todo solo existes tú Vivo una fantasía Que en sueños conocía Quisiera Quisiera atraparte en un beso No soltarte no quisiera que te fueras Más de mí Más allá de mí Es la ansiedad que me quema adentro Cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Música Espero cada día con ansia Y que llegue el momento de verte Tengo para ti Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansia Y paciente Solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente Que tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces vuelta para vivir Música Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras No quisiera que te fueras Música 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 Nunca siempre haces suficiente El tiempo pasa, no tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces falta para vivir Espero cada día con ansia Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribe esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansia Y que paciente solo pienso en ti Nunca siempre haces suficiente El tiempo pasa, no tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces falta para vivir Y otra vez contigo Leyenda de la Sierra Bajo la producción MNB Records Sigue y sigue Leyenda de la Sierra Y más fuerte que nunca Para ti Allá para sonido Mane Sonido Gallo Paralayo Records Hasta Tepluacán Y tanto Eso Y no olvidando A los amigos Allá para el Copa Gustavo Y Don Beto De la familia García Báilalo Báilalo bonito Échale Raúl Allá para Bayro Cabrera Para Cedes Hasta Washington También para el Copa Brujo Hasta Nueva Jersey Ahora la gran Para Baca Loca Y acábatelo González Hasta Tamazunchale San Luis Potosí La Potosina Saludos Saludos para Rico Hasta Arbiton, Texas Para la gente de Atlanta Para la familia Lora Allá para Giovanni Los años Los años Miren Fese Dera Dera Acá Dera Cabe Des La tienda de la sierra conmigo Para la familia Rubio Y fuga muchachos Leyenda de la sierra Corazón Pagadino Allá para la familia Jiménez Hasta Tizapa De Pehuacán de Guerrero Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se subió al palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Miren que ya se metió Miren que ya se llaman y se metió Miren que ya se metió También a los amigos Martínez Mendiola Hasta Tlalepantla, San Luis Potosí Una pobre iguana verde le dice a una colorada Una pobre iguana verde le dice a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea, miren como se me deja Uy 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 que iguana tan loca, miren como abren la boca Uy 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 que se subió al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se metió al hoyo, miren que ya se metió Música Uy 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 que iguana tan fea, miren como se me deja Uy 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 que iguana tan loca, miren como abren la boca Uy 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 que se subió al palo, miren que ya se subió Uy 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 que se metió al hoyo, miren que ya se metió Uy 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 que se metió al hoyo, miren que ya se metió en el camino También para Nahum, que suenen los cebollazos viejón El día que me muera yo quiero un mariachi Para que me toque y una buena banda Quiero que me encierren allá en mi pueblito En medio del kiosco que tiene la plaza Que mi cruz me la hagan de un pesquete verde Quiero que mi caja me la hagan de palmas Yo no quiero flores que sean de colores Quiero matas verdes que sean marihuana No quiero rosarios allá en mi velorio El trío leyenda me canta canciones Junto con la banda y toda la gente Que canten corridos de hombres valientes Saludando a la raza de Querétaro Allá para Marcos y el Buki También para el viejón Israel Cantera Ánimo A la familia Jiménez No quiero que hombres carguen con mi caja Quiero que la arrastren caballos ligeros Mi nariz diagramo junto al canelo También la maruca Mi yegua que quiero Ya sé que las hembras me van a llorar Pero a la que siento solo es a mi madre Porque estoy seguro que ella si me quiso Las demás mujeres solo Dios lo sabe Por último quiero que sobre mi tumba Con balas escriban un letrero grande En donde diga que hace un valiente De juegos de azares nunca fue cobarde En donde diga que hace un valiente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.